¡Yo! ¿Qué pasa grumetes? Y bienvenidos a otro nuevo vídeo y esta vez vamos a hacer un vídeo de la pre-wild de Focalor Furina Más o menos la pre-wild, todo esto obviamente está dispuesto a cambios, es con la información que hay actual Ya sabéis que no suelo hacer vídeos de pre-wild ni nada de eso porque todo puede cambiar hasta que salga el personaje Y todavía hay muchas cosas que no están claras como lo de la habilidad que sea snapshot o no Porque cambia muchísimo el arma que utilizar o no utilizar Entonces, vamos a ver porque va a ser un vídeo sencillito, también vamos a deciros como pre-farmearla Los materiales que de momento podéis pre-farmearla dado que esto le va a ayudar a mucha gente Así que primero vamos con eso que se tarda menos, necesitaremos las megaflora O sea que cogeis vuestra guía de aventurero, os metís en enemigos normales y vais a por megafloras Dado que estos botecitos serán los necesarios para subir a nuestra querida Focalors Luego de momento no tenemos ni planta ni el material del boss porque eso viene con la nueva zona Que será implementada en la versión 4.2 La cosa es, importantísimo, los talentos, esos sí se pueden y además están disponibles hoy Así que si estás viendo este vídeo hoy porque estás suscrito al canal y le dejas un me gusta como siempre Porque a no ser que lo diga, la gente no le da me gusta a los vídeos Tenéis el material de hoy de talentos, ¿cuáles son? Pues nos venimos a lo que son los talentos y vemos que es el pergamino de la espada Es como una espadita, pues estos son los materiales, los pergaminos de ascensión que necesitamos para nuestra querida Focalors Así que ya podéis ir a farmearlos Luego, ahora nos vamos a meter ya con la pre-build, no hay mucho más que pre-farmear A no ser que sean los cristalitos azules de hidro, que eso ya todo el mundo lo sabe, no hace falta que lo diga Vamos a ir con el tema que es la build de Focalor De momento, el set que mejor le viene, empezando quitándonos el set, que es lo más sencillo Por lo que se ve y por lo que se dice, el mejor set que le puede venir Dado que vamos a querer hacer más daño con nuestra habilidad elemental Para el tiempo que esté, es este de aquí Que te aumenta un 20% el daño de habilidad elemental Y te aumenta el daño un 25% de la habilidad elemental Y además, cuando el personaje está en un equipo pero en un uso El daño de dicha habilidad aumenta en un 25% adicional ¿Qué pasa con esta segunda pieza? Que es lo que hay que comprobar Esto no sé si se le añadirá si la habilidad es Snapshot Supongo que sí, porque te dice que el daño de la habilidad aumenta Pero veremos a ver Por eso te digo, os digo, que hasta que no se sepa a ciencia cierta Si es Snapshot o no, todo tendrá sentido Porque por ejemplo, el arma que diréis Bua Nexer, le viene de lujo el arma del pase de batalla Pues ahora lo veremos, lo del arma del pase de batalla Porque es que también hay bastante que decir sobre el arma del pase de batalla Y la de la forja nueva de Fontaine Entonces, vamos con el tema del set Yo creo que se le va a tener que poner, obviamente, en el reloj Vida en la copa hidro o vida Habrá que probar a ver qué te renta más Porque si es como... Yo creo que se va a buildear un poco como Jelan Que es full estadisticar de vida Pero con el bono de daño hidro O se le pone también vida en el reloj Habrá que probar qué es lo que más renta Pero con este set, ¿vale? Y luego, probabilidad o daño crítico Si te falta de algo de los dos en el casco O a lo mejor, lo mismo Te renta full vida y te la rempampinfla Que dé crítico o no dé críticos Como es una habilidad elemental Yo supongo que tiene que dar críticos Y que nos merecerá la pena que ese crítico sea bastante curioso, ¿vale? Luego, nos metemos en el tema de las armas, ¿vale? Las armas que le puedes poner a Focalor Nosotros vemos el pase de batalla Nos metemos en las armas y vemos el arma nueva Que te dice que aumenta un 16% el daño de la habilidad elemental Y esto se refina y aumenta más, ¿vale? No solo un 16% Si la vas refinando pillándote el pase de batalla Y la habilidad definitiva te aumenta el daño, ¿vale? De base por tenerla equipada Eso está muy bien Pero la cosa es que tras golpear a un enemigo con la habilidad elemental La probabilidad de crítico te aumenta en un 2% Llegando a aumentar hasta más cuando la refinas, ¿vale? Y se tiene 4 acumulaciones ¿Qué pasa? Que si la habilidad es Snapshot Que esto lo explicamos en el vídeo de ayer Si la habilidad es Snapshot, o sea Pilla las estadísticas actuales del personaje Cuando tú lanzas la habilidad Por mucho que tu habilidad o tus mascotas invocadas Golpeen No le van a aumentar la probabilidad de crítico a Focalor O sea, a Focalor sí A las mascotas que ya has invocado, no O sea, se deberías esperar 20 segundos A que tengas de nuevo la elemental preparada Para tirar de nuevo la elemental Con las estadísticas ya cambiadas O sea, estarías una rotación entera de 20 segundos Totalmente sin este buffo de la probabilidad de crítico Entonces es un arma que si llega a ser Snapshot Es bastante meh, ¿vale? Luego nos vamos a la de la forja ¿Vale? Para ello pues vamos a ir a la forja de Fontaine Que ya sabéis que está aquí abajo Porque le pasa algo del estilo ¿Vale? Le pasa algo parecido Y es que hace un efecto Cuando ya has tirado la elemental O sea, después de lanzar la elemental Empieza a buffarte ese arma Lo cual no te renta mucho Si la habilidad es Snapshot Ahora veremos si no llega a ser Snapshot Porque esto todavía no se sabe a ciencia cierta ¿Qué pasaría? ¿Vale? Pillamos el arma nueva ¿Vale? Ti, ti, ti Esta es la de la forja si no me equivoco Sí Y es al usar una habilidad elemental O sea, cuando ya la has usado El ataque te aumenta un 12% durante 15 segundos O sea, sí Te va a venir bien Por la sencilla razón De que vas a meter más daño Con los básicos de Focalors O sea, que no te viene en realidad muy bien Y luego te haces un pacto vital Del 25% de tu vida O sea, te la quita Y esto se puede activar cada 10 segundos Lo cual el pacto vital se elimina El ataque aumenta durante 15 segundos En un 2,4 De la cantidad eliminada Hasta un máximo de 150 puntos Lo cual cuando se elimina el pacto a los 10 segundos Las mascotas van a seguir igual Así que la del pase de batalla No renta Además que es de ataque No renta Tener ataque con Focalor Va a ser como Jelan El ataque yo creo que te va a importar poco Vas a ir más A por lo que viene a ser siendo La vida Y vemos que en el caso De la La del pase de batalla Por lo menos te da probabilidad de crítico Luego armas Vamos a empezar por lo tocho Las de que si llega a ser snaps O te renta más Tenemos la llave La llave que es la de Nilou ¿Por qué? Esa es la que más renta Por el efecto que te da De que es un arma que va A vida Si no me equivoco Si va a vida De Superstaff Y luego encima Ya por ser De Superstaff Vida Renta ¿Vale? O sea Te da más vida Focalor escala con vida Etc Etc Luego Tenemos Exacto Vida en porcentaje Los efectos que hace la espada No los vas a aprovechar tampoco Una exageración Por la sencilla razón De que la llave Un segundo Que la estoy viendo Para porque yo no la tengo ¿Vale? Entonces os voy a leer exactamente Lo que hace la llave Para que lo veáis Porque A mi parecer La llave Es como la mejor arma Si no es la suya Obviamente Si no es la suya Todo esto Sin contar la suya Si sacan la suya Obviamente Lo primero es Su arma Si no tienen la suya Lo que hace es que De Superstaff Te da Vida en porcentaje Y además De básico De efecto que tenga el arma Te aumenta la vida En un 20% O sea Tienes Vida de Superstaff Y vida de efecto Pero la cosa es que Cuando golpeas a un enemigo Con la habilidad elemental Activas un efecto Eso ya te da igual Porque ese efecto No lo vas a tener En todos los 20 segundos En los primeros 30 segundos Que te dure la habilidad 20 con el CD Porque luego Tiras otra vez A los 20 segundos La habilidad Y entonces ya si tendría Ese efecto Pero Es tontería Lo único que sirve Es La Superstaff De vida Y El efecto De un 20% De vida Luego estaría La de Jade El cortador de Jade ¿Vale? El cortador de Jade Como ya sabéis Si no me equivoco Escala a probabilidad Crítico El cortador de Jade ¿Veis? Y te da Un aumento de vida De un 20% O sea Es igual que la llave Es igual que la llave Pero no te da La vida En porcentaje Del Superstaff Aquí lo que hace es Que el personaje Que lleve este año Este arma Obtendrá un bono de daño De un 12% De 1,2% De ataque Proporciona su vida máxima ¿Le va a venir muy bien? Sí Pero lo mismo Las mascotas Y el daño Que va a hacer Furina No va a venir del ataque Va a venir de su vida Lo cual Por más que tengas ataque Lo único que te va a permitir Es hacer básicos Más fuertes Los cuales Apenas Vas a utilizar Así que Caca Caca También ¿Vale? Ya os digo Si es que la mejor opción Es su arma Pero bueno Luego tenemos Una de las que se está hablando mucho Que no mucha gente tendrá Que es el deseo ponzoñoso El deseo ponzoñoso Vino en el El primer evento Grande Donde regalaron un arma De Genshin Impact Lo cual es Obvio Que hay mucha gente Que no la tiene Un montón de gente La cosa es que va con recarga Seguramente Fogalor necesite Estirar la ulti Un montón de veces Así que le va a ir muy bien La recarga de energía Y además Que el aumento De un 32% De la habilidad elemental Y el 12% De su probabilidad crítica Es total Es constante No depende De que tus habilidades Hagan golpes ¿Vale? No depende De que las mascotas Que invocar Den golpes Para activar este efecto Así que de momento Arma gratuita Pero que no mucha gente Tendrá Y que viene muy bien Para Fogalor Por no decir De las mejores armas Para Fogalor Es este arma de aquí De deseo ponzoñoso Lo cual ya subí un vídeo Hace poco De que Eh... No van a volver Estas armas Nunca Si no las conseguiste En el evento F en el chat Luego tenemos El nuevo arma ¿Vale? Que está En el gachapón Otro arma De 4 estrellas Que es El sable De darsena ¿Vale? Que lo que hace Es Lo siguiente La saloma De los barqueros Es el arma Que tenemos Ahora mismo Si no me equivoco En el gachapón ¿Vale? Ahí la tenemos Y lo que hace Es lo siguiente ¿Vale? Vamos a ver Si la encontramos Otra vez por aquí Ya os digo Que todas estas Pre-buil Estas armas Y todo Son Eh... Sin saber Todavía ciencia cierta Si es snapshot O no es snapshot Si no es snapshot La del pase de batalla Te va a venir muy bien Y la de la forja Tampoco va a venir muy mal ¿Vale? Lo que hace Es al realizar una curación O sea Al recibir o realizar una curación Cosa que Fogalor Sabéis que puede hacer Haces un cargado Cuando tengas las mascotas invocadas Y lo transforma en una cosa que cura Otorga una marca de tenacidad Durante 30 segundos Que es acumulable hasta 3 marcas Hasta 3 marcas Cuando utilizas una habilidad elemental o definitiva Se consumen todas las marcas de tenacidad Y se obtiene el efecto de vigorización Durante 10 segundos Por cada marca de tenacidad consumida Aumenta en 50 puntos la maestría elemental Y regenera 2,5 puntos de energía elemental Al portador de este arma Durante los 2 segundos Después de obtener este efecto El efecto de vigorización Solo se puede activar una vez cada 15 segundos Y el personaje puede obtener marca de tenacidad Incluso cuando esté en tu equipo Pero no en uso ¿Vale? La cosa es Esto viene bien Este arma no viene del todo mal Va a ser seguramente una de las opciones De 4 estrellas gratis No gratis Porque es de Gachapón Para Fogalor Por la sencilla razón De que tú vas a poder estar Recibiendo curación O dando curación Pero lo cual vas a tener que haber Si quieres tú dar curaciones Tendrás que haber tenido Haber tirado ya una elemental O sea La primera elemental que tires No se va a ver bufada Lo bueno de este arma Es que escala a vida Entonces va a venir bien La cosa es que A partir de la segunda elemental que tires Ya es cuando Vas a recibir Las marcas de tenacidades Y yo imagino Que el efecto No va a durar solo 10 segundos Sino los 30 Que duran las invocaciones Si llega a ser Snapshot Si no es Snapshot Tendrá la duración de 10 segundos Pero si es Snapshot La habilidad Que por eso digo que todo cambia tanto No te durará solo 10 segundos Sino que el bufo De la tenacidad Que te va a dar Lo vas a tener A lo largo de la duración completa De la habilidad ¿Vale? Entonces Está bastante bien Luego me han dicho por aquí Que le eche un vistazo Al arma de la pesca ¿Vale? Que es el El garrote este nuevo Que han sacado El palo ¿Vale? A ver si lo veo ¿Cómo se llama? El palo este de pesca Que lo vea Y lo miramos así rápido Para ver si le sirve o no Porque es el palo ese Todavía no lo he tenido Yo sabéis que Paso 3 Pinchos en El fierrogolpeador De pareja ¿Cómo? Fierrogolpeador Se llama fierrogolpeador Es que ya os digo Yo ya no pesco Entonces vamos a echar un vistazo A ver si lo veo por aquí Por la página De Honey Impact No sale el fierrogolpeador Es de 4 estrellas No me sale el fierrogolpeador No me sale en la página No sale el fierrogolpeador Este en la página Ese es el nombre Memes Sois tontos Que no pesco Decidme el nombre De verdad Decidme el nombre De verdad Sois tontos Que no pesco Si lo estoy buscando En una página Si lo estoy buscando En una página Es para que me digáis El nombre real Estamos tontos Mira la gente del chat Troleando Vosotros Aquí en Youtube Sin venir al directo Para poder trolearme Bueno me la han pasado Por Discord Porque no me fío de nadie Vale Vado del río Ceniciento Joder No si no sé Que nombre es peor Tuétanos ferroso La probabilidad crítica De la habilidad elemental Aumenta en un 10% Además tras usar dicha habilidad La recarga de energía Aumenta en un 20% Durante 5 segundos Esa viene bien Si pescáis en Fontaine Va a ser un arma Que va a estar bien Te da recarga de energía Es un arma Que da mucha recarga Entonces va a venir Bastante bien este arma No es de las mejores opciones La mejor ya os digo Que yo creo que gratuita Y de evento Va a ser el deseo ponzoñoso Pero esta va a ser Una buena idea Para equiparle Vale Esta va a ser una buena idea Para equiparle No de las mejores Pero no va a estar mal Vale Así que si pescáis en Fontaine Y no tenéis otra opción Aquí tenéis un arma gratis Que le podéis equipar A Focalor Esta gente Sería más o menos La build De armas y todo De que le podéis poner A A vuestra Furina Cuando salga en Genshin Ya os digo Que todo está dispuesto a cambio Primero tiene que salir El personaje Pero espero Que os haya aclarado Muchas dudas Y que todo depende De si la elemental Va a ser Snapshot o no Si no es Snapshot Como digo La del pase Batallate va a venir muy bien Incluso la de la forja Y es gratuita Así que ya tenéis Ahí opciones gratis O baratas Que no sean de 5 estrellas También os he dado Las de 5 estrellas Que es su arma Luego la llave Y luego la de Jade Vale Son las que mejor Le vienen De 5 estrellas Y luego ya pasamos A las otras que hemos visto Así que bueno Quitando el troleillo Que me mete la gente del chat Os invito a pasaros por directo Se viene trailer Opea al canal De una cosa que estoy preparando De que se viene a final de mes Que espero contar Con todos vosotros Para darle apoyo A esos vídeos Porque son algo Super diferentes A lo que estáis acostumbrados No tiene nada que ver con videojuegos Y además se va a complementar Tanto YouTube Como la plataforma morada Así que invitados estáis Suscribiros al canal Si no lo estáis Dejar un likeazo en este vídeo Que si no os lo digo No le deis me gusta El otro día Un vídeo 8000 visitas 400 likes Si veis 8000 personas El vídeo Tiene que haber 8000 me gustas No me sé ir cenicios Así que bueno gente Dicho todo esto Nos vemos en la próxima Y yo Jojojo La botella De Ram